hola qué tal en este vídeo te voy a hablar de la verificación si tú ya calendarizaste tu audio para que salga el día y la hora que tú quieres o ya te lo hizo el ingeniero de sonido que no se te olvide verificarlo no porque digas no pues ya quedó no lo escucho y qué tal si después este alguien me dice oye nunca salió te estuve esperando en la radio y no saliste como que no salió entonces es muy importante la verificación si ya te si ya te dijeron que va a salir el lunes a las 10 de la mañana te conectas agarras tu celular o tu computadora te conectas a internet o con la app y ves más bien escuchas que salga tu programa como tú lo enviaste a la hora y con la duración que debió de haber sido esto te va a quitar este te va a hacer que duermas bien y evitarte que por algún problema te enteres que qué crees no salió a caray sale bueno pues nos vemos en el siguiente vídeo